Comunidad, ¿se han dado cuenta que son los dibujos animados los que exploran temas más complejos de manera más valiente e innovadora? Así que mientras Disney nos da lo que sea que es Wandavision, de verdad no tengo ni idea de qué intentaron hacer ahí, Amazon Prime nos trae Invencible, una serie animada de superhéroes muy sangrienta y muy violenta de ocho episodios. Esta producción está basada en la serie del mismo nombre de Image Comics. Y si conoces a los de Image sabrás que la última década han creado historias sorprendentes que le han volado la cabeza a más de uno. Y por supuesto Invencible no es la excepción, Invencible es una montaña rusa de emociones y santa madre de Dios, qué buena es. La historia gira en torno a Mark Grayson, que es como cualquier otro chico de su edad. Va a la escuela, tiene un mejor amigo llamado William y le encanta una chica de nombre Amber. Lo único que hace a Mark diferente es que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta, Omni-Man, que lucha al lado de otros superhéroes que al estilo de la Liga de la Justicia se hacen llamar los Guardianes del Globo. Pero ninguno es tan poderoso como Omni-Man, que es el Superman en esta historia. Verán, el padre de nuestro protagonista es de una raza de otro planeta. Una raza muy avanzada que ayuda a los otros planetas mandando a sus mejores exponentes a protegerlos. Como seguramente ya habrán adivinado, Mark despierta sus poderes y a medida que desarrolla esos poderes empieza a luchar en contra del crimen. Su padre lo lleva a que le hagan un traje de superhéroe para que no luche en pijama y poco a poco aprende cómo es la vida de un superhéroe. Sí, como lo pensaron. Muy al estilo de Spider-Man la serie animada de los años 90, Mark está haciendo malabares con sus nuevas habilidades mientras intenta seguir con su vida de adolescente. Sus responsabilidades como héroe complican su día a día y se enfrenta a nuevos dilemas morales. Y sí, lo adivinaron, tiene problemas con su interés amoroso. Cuando todo parece que le va a salir bien, tiene que irse y no puede decirle que él es el superhéroe, así que ella se enoja y en la superficie la serie parece como cualquier otra. De hecho, el primer capítulo no parece ser nada extraordinario. Incluso el estilo de animación es muy parecido a lo que se hacía en los años 90. ¿Se acuerdan de X-Men? ¿O se acuerdan de Gárgolas? Incluso al principio podríamos decir que todo es un poco aburrido, ya que comienza como la típica historia de superhéroe adolescente. Pero viene un giro en la trama. La historia da un giro, toma otro rumbo y muestra su lado oscuro más atractivo. Verán, todos los miembros de los Guardianes del Globo aparecen muertos y nadie sabe qué ha pasado. Bueno, en realidad nosotros la audiencia sí sabemos, pero como el misterio es una parte fundamental para disfrutar de esta serie, no haré spoiler. Lo que sí haré es decirles que a partir de aquí todo se vuelve brutalmente violento y absolutamente asombroso. La historia es bastante gráfica cuando se trata de violencia y no hay otro programa animado como este. Los últimos dos episodios son espectaculares. Y hay una escena en donde la cabeza de nuestro protagonista atraviesa unos vagones que te quedas con la boca abierta. De hecho, la serie me recordó mucho la película de Heavy Metal, una caricatura que los adultos disfrutarán. Aunque, si soy honesto con ustedes, creo que la serie va dirigida un poco más a los hombres. Es así como aparece un detective demonio que hace el bien para poder reducir su condena en el infierno y empiezan los giros inesperados en la historia. La construcción del mundo es genial, las escenas de acción funcionan y funcionan muy bien y los personajes están bien construidos. Bebés deformes, robots gigantes, criaturas monstruosas y un robot que está enamorado de una chica monstruo. Podríamos decir que es bastante similar a la serie The Boys en cuanto a la deconstrucción del superhéroe y también en cuanto a los giros que resultan que algunos héroes resultan ser villanos y viceversa. Sí, las comparaciones son inevitables, pero esto no es The Boys, porque esa historia está enfocada más a que todos aman a los superhéroes. Pero muchos de esos superhéroes son celebridades degeneradas que simplemente usan el heroísmo como una máscara y algunos de ellos se aprovechan y abusan de ese estatus de celebridad. Aquí la historia y el giro son completamente diferentes. Esta no es una caricatura cualquiera, este es un drama familiar con humor negro, pero presentada en forma de serie animada. Y les juro comunidad, es un espectáculo absolutamente asombroso. Tiene algunos momentos espeluznantes y las sangrientas escenas de acción llenas de violencia te van a dejar boquiabierto. ¿Cuándo terminé de ver la primera temporada? En lo único en lo que podía pensar es en todo el daño que le ha hecho esta ira de cristal y esta cultura de la cancelación a las series diferentes, a las series que se atreven, a las series que no son políticamente correctas, porque ¡ah! cómo se disfrutan. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta serie, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondría. Para mí, definitivamente, una manita arriba, un 8 sólido. El único episodio que no me gustó mucho fue el 6, pero tanto el 7 como el 8 son un agasajo.